Subir quisiera yo al cielo, pintar todas las estrellas y podértelas bajar Para adornarte con ellas, para decirte muy querido, lo mucho que yo te quiero, píjatele a Dios que lo pueda alucinar Para todos ustedes, esperamos que se les estén pasando bien a gustito, disfrutando de este bonito, de esta bonita quermés Continuamos con más música norteña para todos ustedes, claro que sí Amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma de Infometrópolis Ahora estamos aquí en lo que es el barrio de la Purísima Estamos aquí en las afueras del templo de la Purísima Concepción Se está llevando una germes más en aras de reunir fondos para la fiesta del próximo 8 del mes que entra Están por aquí algunos cantantes, ya lo escucharon ustedes, el bandolero de Michoacán Un cantante norteño, también se va a presentar Marisol Multivoces Esta señora que imita muy bien a Chalino, ahorita la van a escuchar Yo te lo respondo a toda mi vida y todo lo que más quiera, demostrándote mi amor ¡Vámonos a un saludo cardeal! Para los únicos de Sainas, hasta Curagá Hasta Trujillo Federal, que es Saino, para todos ustedes, gracias Claro que se vale bailar, por aquí ya se están preparando algunas parejas Vamos a darle una vueltita a los santojitos para que se animen a venir a cenar Que no alcanzó a llegar al santuario de Guadalupe, pues vénganse aquí, miren A la purísima, los buñuelos, miren qué rico, atolito Guau, está bien calientito, especial para decir divas Las tostadas, las tostadas, el pozole Los cajitos dorados, la cecina Vamos por aquí, tostadas enchiladas, tacos Ay, 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 los aromas tan sabrosos al molito que le embarran a estas tortillas, miren La cecina, ay, qué rico Desplácense, desplácense, cooperen, cooperen para esta fiesta de la purísima Concepción Aquí está Carla con las quesadillas Muy rico todo Las sodas frías, las aguas Un ambiente muy familiar Además de oír una música muy bonita, pues también cenan, también disfrutan de un juego de lotería también, por qué no Miren nada más, qué preciosa Si es Rocío, vente a cenar Este escenario ha sido yo invitado Los que quieran jugar lotería El juego es a tres pesos Maceta, Rosa y Cotorro Para los que fuego nace, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Igual Amigo Una invitación a nuestros seguidores Bueno, bueno, bueno Por ahí vamos a mandar un saludo para todos los de Informetrópolis Que se vengan a jugar lotería A delegarse unas ricas enchiladas Cecina, tamales, bozole, buñuelos Quecas Lotería Y también vamos a tener por ahí La rifa de la De mil dólares 50 pesos el boleto Y que se vengan aquí a disfrutar un ratito aquí en la lotería Con sus amigos de Germes La Purísima 2022 Así que vénganse A jugar, a divertirse un ratito Ya que tenemos música en vivo también Así que vénganse, vénganse Y un saludo para Informetrópolis Muchas gracias Pues hay que venir a asistir y cooperar Para que esta fiesta patronal pues sea todo un éxito Se ocupa del apoyo de todos No solamente de este barrio Pero toda la gente que pueda y venga A colaborar Trató de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Si así es Rocío Yo también ando un poco delicada de la garganta Pero hoy ha sido un día de mucho trabajo Y con mucho gusto lo hacemos Recuerden van a estar este Ahorita hasta las 10 de la noche Hasta que se terminen los altojitos Y luego ya posteriormente La siguiente semana Hay que estar muy atentos a la víspera Cada fiesta patronal tiene lo suyo Están preparando una rifa de mil dólares Pero va a ser hasta el 24 de diciembre La premiación 50 pesitos sale el número Para quien guste adquirir los boletos Aquí con el joven señor de la lotería Buenas noches Y aquí también al fondo El templo Recuerden que es la población La que hace estas festividades Es la colaboración de todos Todo suma Si usted no quiere venir a jugar lotería Pues donen algo Algún artículo Algún juguete Alguna prenda Para que se rife Pues salgan de ahí Fondos para Todo lo que conlleva A la organización Y a la realización de la fiesta Vamos por aquí A seguir jugando nosotros Tres pesitos el número Y se pueden llevar todos los premios Que ustedes ven ahí al fondo Juguetes, pelotas, prendas También para motivar a la población Les están regalando Algunos juegos gratis Pues bien Es hora de irnos a cenar Y a descansar Excelente noche para todos Y pues vengan a escuchar esta música Del bandolero de Michoacán Y en un ratito más Estará Marisol Multivoces Ellos también han estado Amenizando En la En la víspera De la fiesta De Santa Cecilia En la Granja Aurora Que nos acaba de regalar Una bolsa de juguetes Y unas pelotas Y ya me trajo Unas guayabas Que me debía del rancho Muchas gracias También buena Que Dios te dé más Y ya debes Pantía 7 Ya me has dicho Que ibas a regalar La olla de ponche Ya, ya está lista La olla de ponche Para el día 7 de diciembre Y también se traen Los que vayan a venir A las mañanitas Ya se traen su tarro Porque les van a regalar Ponche Café Y canela Con o sin piquete Y por ahí un amigo Va a regalar Un garrafón De 5 litros De De tequilita Para en la mañana Echarse Un Cafecito Preparado Que está Sale Y también Si quieres una guayabita Le regalan una guayaba Échale Hombre Ya lo escucharon El día de las mañanitas Van a estar regalando Por aquí Ponche Y cafecito Para todas las personas Que madruguen Madruguen Y vengan A cantarle Las mañanitas A la Virgen De la Purísima Concepción Gracias Rocío Sí, sí, sí Estoy tomando medicamento Y mi garraspera De repente No me permite Pero aquí estamos Buenas noches Para todos Excelente Noche de domingo